Con éxito se desarrolló la Asamblea de Participación Ciudadana de la Zona 2, que integran los cantones de Limón Indanza, San Juan Bosco y Hualaquiza. Aproximadamente unas 200 personas, entre síndicos, presidentes de los gas parroquiales y el alcalde del cantón Hualaquiza, expusieron y sustentaron las necesidades prioritarias distribuidas en siguientes mesas temáticas. Obras públicas, desarrollo productivo, gestión ambiental, desarrollo social y CEPAS. Hoy nos encontramos aquí en el cantón Hualaquiza, San Juan Bosco y Limón Indanza, reunidos en la Asamblea de la Zona para el Presupuesto Participativo del 2019. Hemos venido trabajando en articulación con los gobiernos locales, gobiernos parraquioles, para tratar de representar y de integrar a las juntas parroquiales y al municipio con el presupuesto del gobierno provincial. Es hora de la unidad, es hora de hacer más junto a los tres presupuestos. Por ello estamos hoy trabajando con la ciudadanía, los grandes sueños y los ideales de tener una provincia diferente. La participación de los ciudadanos y ciudadanas nos permite formular el presupuesto participativo correspondiente al año 2019, juntos por el desarrollo de nuestra provincia. Espero que estas priorizaciones y la participación que la gente se va con expectativa, esperemos que se logre por lo menos de acuerdo al presupuesto que tenga el Consejo Provincial o diferentes gobiernos ciudadanos. Es bastante interesante haber participado el día de hoy en esta Asamblea Ciudadana para hablar acerca del presupuesto con los gobiernos parroquiales, municipales, desde el gobierno provincial porque en verdad nos compete estar pendientes para la coordinación tanto parroquias, municipio y gobierno provincial. Esto es muy interesante y esperamos de que en verdad esto rinda los frutos deseados.